Angélica Valdez ya se encuentra lista, nos tiene información desde el Congreso de la República. Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Estamos en el Congreso de la Reunión del Grupo de Trabajo de Deporte, tomando algunos detalles respecto a los Juegos Panamericanos y los Bolivarianos para darle el impulso que merece. Justamente está con nosotros la congresista integrante de este grupo de trabajo, la Isla Chihuahua. Sin duda en la Comisión han dicho que no quieren darle prioridad a la Federación Peruana de Fútbol y toda esta crisis. Hay temas importantes como los panamericanos y los bolivarianos, pero también hemos leído en el Twitter que acabas de poner que te están animando a ser presidenta de la Federación Peruana de Fútbol e incluso el Congreso de tu vino. Dice que las mujeres al poder. Yo apoyo también al congresista. Las mujeres al poder, sí. Bueno, hay que poner un poco de humor a este momento. Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, a este momento difícil porque el hincha realmente la está pasando mal, ¿no? El hincha es el que va al estadio, el que paga su plata, hasta de reventa por apoyar a una selección. Y no es justo, ¿no? Toda la situación, la incertidumbre que se está viviendo. Se está generando un clima realmente feo, hostil, que no nos llame la atención, las marchas, los indignados. Entonces, el mundo del deporte es un mundo que debe ser totalmente ajeno a eso. Debe primar la transparencia y el buen juego en todo sentido. Pero este burga, nuestro burga, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar seriamente en lo que va a ser el deporte de aquí en los próximos 20, 25 años. En el inicio, en la educación física, justamente lo comentaban en este grupo de trabajo que falta mucho para el impulso que merece a este trabajo desde los pequeños, ¿no? En los colegios. Sí, el martes estuvimos trabajando casualmente en la comisión, en el grupo de trabajo. La verdad que me gusta el grupo porque estamos trabajando y sesionando casi tres veces a la semana. Tuvimos la presencia de especialistas del Ministerio de Educación, sobre todo de la parte pedagógica. La grata noticia dentro de todo es que han contratado 1.400 profesores de educación física, pero con 1.400 profesores de educación física no marcamos la diferencia ni vamos a cambiar lo que se está haciendo actualmente en educación física en los colegios. Se está trabajando como en centros pilotos, digámoslo así, en mil colegios. ¿Bajo qué criterios? ¿Qué niños van a recibir educación física tres horas más durante la tarde? ¿Cómo van a ser esos chicos? ¿Van a ir a su casa después de clases a almorzar? Porque imagínate, tenerlos sin comer tres horas más y en educación física, ¿quiénes son realmente quienes imparten este curso? Es una iniciativa interesante, pero deberían trabajar algunos. Sí, pero hay que ajustar bien, porque no todo es soltar el dinero y la cosa es cómo se suelta el dinero, qué es lo que vas a comprar, cómo lo vas a comprar y después qué vas a ofrecer. ¿Y esto de la candidatura va en serio o fue parte de una broma? No, va en serio, yo no bromeo. ¿No te desanima postular un cargo, una pava caliente, por decirlo de alguna forma? No, sí, definitivamente, uno cuando asume una responsabilidad tiene que saber por qué la asume y en el momento que la asume. No es el momento, definitivamente mi interés no es el fútbol, ni mucho menos, pero sí me interesa el desarrollo del deporte nacional. Hay más vida y hay más cosas más allá de la federación de fútbol. El deporte es lo que importa, tenemos los Juegos Bolivarianos de Playa a principios del mes de diciembre y una preparación exhaustiva de cara a los Juegos Panamericanos. Ok, muchas gracias congresista Leila Chihuán por la información en vivo a través de Canal N y continuamos en el Congreso y volvemos en cualquier momento. Muchas gracias Angélica, muchas gracias también a la congresista Leila Chihuán. Nosotros a esta hora ya no tenemos tiempo para más, nos vamos a encontrar más adelante a las 6 de la tarde.